¡Hey! Vuelvo, aquí 17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer luz Bueno, como siempre, antes que nada, daros las gracias por todo el apoyo mostrado Tiros dos cositas, la primera, que si no estás suscrito al canal, que tienes el botoncito por aquí abajo Por fin he conseguido partners de YouTube, quiero daros mil, 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 mil gracias por esto Por el apoyo mostrado, tanto los comentarios, las visitas y demás La verdad que, pues obviamente, no sería posible sin vosotros tener como ese plus de motivación Pues para subir contenido más variado, de mayor calidad, poder invertir lo que gane en esto Quería notificaros porque creo que lo merecís saber En lo relativo al vídeo de hoy, lo que haremos será hacer loops Así de, como una temática más oscura, inspirado sobre todo en Palace, Cubits Que son loops que suelen utilizar artistas como Future, como Lil Baby, Gana, Amigos En lo relativo al panorama español, por lo que vamos a hacer, creo que se podría aplicar más como a Young Beef Algo así, una temática como más oscura y demás Incluso Young Shard más debería decir, aunque ahora esté haciendo mucho drill Pero, como ya os he dicho, quiero empezar ya a crear una comunidad entre nosotros Quiero empezar a crear reciprocidad Y mi idea con esto es, primero, hacer un vídeo en el que me explique cómo hacer un loop Y que en el siguiente vídeo, o dentro de dos vídeos, para daros tiempo a que podáis hacer loops y demás Que vosotros mandéis loops y hagamos un haciendo beats con subs Es decir, que vosotros mandéis loops y a partir de ahí, pues, yo hago los drums, la percusión Y es una manera, creo, bastante guay de colaborar, tanto vosotros conmigo como yo con vosotros De tener reciprocidad y quién sabe si ese beat acaba resultando en algo con artistas con los que trabajo y demás Así que, pues, estaría de puta madre Entonces, una vez aclarado esto, nos vamos al lío Vale, pues antes que nada vamos a empezar con un loop así más inspirado en Lil Baby Con Bells y demás Bueno, vamos a abrir el Omni, siempre digo, vamos a abrir el Omni, yo uso el Omni Pero si tenéis cualquier otro UST en el que lo podéis utilizar, tenéis One Shots Tenemos el Electra X, Contact, pero vamos, que si vosotros os desenvolveis mejor en un Nexus Pillad el Nexus de uno, ok Y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, primero encontrar la escala, ok Y vamos a utilizar dos acordes, simplemente dos acordes Vamos a utilizar la progresión de acordes que queramos, ok Pero en este caso, pues, yo utilizo hasta aquí Puede ser que más tal delante lo cambie, no sé cómo va a surgir Vale, esto lo voy a mover por aquí No sé lo voy a mover por aquí Vamos a bajarle un poquito el volumen Vale, entonces así sonaría lo que sería la melodía principal Que vamos a utilizar, ok Vale, y sobre esto vamos a ir añadiendole pues distintas cositas Vamos a enviarla primero al mixer track y vamos a añadirle un poquillo de, bueno, de cositas Vamos a acualizarlo también un poquillo Y ahora lo que he hecho ha sido copiarlo para añadirle una kalimba más agua Y vamos a añadirle notas por aquí arriba Una vez creada esta melodía Creo que le voy a cambiar de encontrarse algo parecido Vale, guay, me mola, me mola Eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle un poquito de, 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 de También un imágen estéreo para darle esa sensación de que no se entre por los dos Bueno, esterilizarlo, vaya Ahora vamos a añadirle unas cuerdas Flipa Este por bajo ¡Guau! ¡Jo, jo! ¡Yes! ¡Fresquito, pa! Vale, y ahora lo último que le añadiría ya sería una flautita ¡Suscríbete al canal! Vale, entonces este sería nuestro loop Tenemos la kalima en primer lugar Bueno, voy a splitarlo by channel Y tendríamos la kalima en primer lugar Y luego las, las veras que le hemos puesto Tendríamos El violín es criminal, hermano De hecho creo que voy a ponerle primero la flauta Porque el violín ya le da un toque No me acaba del todo la flauta Cuando tengo que enviar los loops Esto os lo digo también pues para cuando los enviéis y demás Separarlo por cada instrumento ¿Ok? Un patrón de que hay instrumento Para que así el artista Si por ejemplo no me gusta la flauta Pues poder quitársela Tener la opción de poder quitársela Y tener la opción de pues Uno kalimba Luego esta vez de aquí Vuestro primer no En plan vuestro Instagram Para que os pueda contactar en caso de utilizarlo La escala que está En este caso era fa menor Los vi pensar los que está Que es 125 En este segundo loop Lo que vamos a Como vamos a empezar Va a ser basándonos en una melodía Que tengamos En este caso va a ser un poquito más rápido He puesto el BPM a 170 Y la escala es la menor Entonces vamos a darle A ver que creo que sale Ahora sobre Sobre esto Construiremos lo que es el acorde ¿Ok? Pequeñas florituras Que tengamos por aquí Antes que nada Alt Y Porque lo vamos a Flipear ¿Qué significa flipear? Es ponerlo del revés ¿Por qué lo vamos a poner del revés? Porque luego lo vamos a volver a poner del revés Entonces para que mantenga el mismo orden Lo que vamos a hacer Va a ser Reversearlo dos veces Render a audio clip Damos a start Y aquí nos aparecerá Esto de aquí Ya le vamos a dar a reverse Y ahora aquí en pattern 1 Si nos volvemos a Le volvemos a dar a flip Lo tendremos como antes Y tendremos la anterior Y ya está En el patrón Vamos a quedar un segundo patrón Porque esto seguramente No lo acabamos utilizando Le vamos a volver a abrir Un omni Por ejemplo Lo he dicho Podéis utilizar el omni Podéis utilizar el que os dé la gana Vamos a añadirle unos plus ahora Una flotita ahora Por ejemplo Bueno, unas bells Vamos a añadirle unas bells Otra vez Vamos a añadirle por último Una flotita Wow Por desglosarlo un poquito otra vez Esta bell que hemos utilizado al principio Pone tropical Pero bueno, no es tropical ni nada Esto que es un plug Esto que es otra bell que teníamos Que le hemos puesto a hard time Este contact que es ¿Cómo era? Bueno, sí Ethnic Por último Un pad Que suena espectacular El pad, por ejemplo Lo quiero bastante esterilizado Entonces vamos a Esto en cuanto a penas Le ha quitado el half Te mal a ver, la verdad La bell sí que es verdad Que se la voy a poner Muy por el medio Y así quedaría nuestro patrón Copiar este Y añadirle por último Y como siempre Como os he dicho En primer lugar Pues ir separándolos uno a uno Para que Pues en este caso yo Pero bueno Si se lo enviáis a cualquier otro productor Si se lo enviáis a cualquier artista Lo que sea Pueda tener la El chance De elegir donde lo quiere poner Y ya tendremos nuestro loop Entonces esto sería todo Como siempre Si tienes alguna duda O si tienes alguna propuesta Puedes dejarlo por los comentarios Tienes abajo el link de Discord Para unirte Y empezar a pasar los loops Creados a partir del tutorial este Lo dicho Os contactaré Pues lo pondré por Discord Lo pondré por Instagram y demás Pues para hacer Esto con subs No se me ha acabado la batería Se me ha acabado la batería Os contactaré Por tanto por Discord Como lo pondré por Insta y demás Pues para hacer un Cocinando con subs Espero que os haya servido Que os haya gustado Cualquier duda Ya sabéis donde podéis ponerlo Y nos vemos en el siguiente vídeo No se me ha acabado la batería Gracias.